Hoy día alrededor de las 9 de la mañana se hizo un rescate de mucho riesgo en el sector de la cordillera, específicamente en el Valle de la Ingorda, sector San Gabriel. Por las dificultades del tiempo tuvimos algunos inconvenientes para acceder a la cordillera, sin embargo fue exitoso, se pudieron rescatar dos personas, dos jóvenes que se encontraban desde el día miércoles y en conjunto con el grupo de operaciones especiales COPE de Carabineros de Chile se pudo extraer en buenas condiciones estos dos jóvenes, los que fueron trasladados posteriormente a la costa central y están recibiendo los primeros auxilios, puesto que venían con una hipotermia muy fuerte.